Mauren Belkin Ramírez Cardona, conocida en la industria del entretenimiento como Marbel, una cantante, actriz y compositora bonaverense, quien desde hace más de 30 años ha logrado destacarse en la industria musical, pues con tan solo 12 años comenzó a ser parte de principales escenarios, mostrando así su talento vocal y por ende el carisma y la espontaneidad con la que cuenta precisamente. Esto le ha traído a Mauren una amplia visibilidad que ha logrado llegar hasta las redes sociales, especialmente en Instagram, pues allí recientemente mostró los procesos a los que se somete para iniciar nuevos proyectos, pues Marbel desde hace algún tiempo hace parte del grupo musical, planchando el despecho junto a Mayida Diza y Yolanda Rayo, con quienes se ha encargado de llevar música a diversos lugares del país, dejando ver que está más feliz que nunca, si bien durante los próximos días de enero ha estado compartiendo con su familia y de paso descansando teniendo en cuenta el tiempo, los ensayos y las altas horas que debe enfrentar con el fin de que cada una de sus presentaciones logre ser todo una. En medio de esta situación, Marbel volvió a aparecer a través de sus redes sociales para hacer propaganda y además revelar aquellos procedimientos a los que se enfrentó, esto con el fin de volver al 100% a las nuevas presentaciones, las cuales ya fueron respectivamente anunciadas por el grupo musical y sus patrocinadores. La artista aseguró, yo por aquí iniciando mi año, salud y bienestar, como siempre cumpliendo mi cita semanal, porque este año vamos a iniciar. Seguidamente, la intérprete de Adiptal Dolor reiteró que ya inició con sus quemadores, su inmunológico y sus vitaminas. Asimismo, Mauren destacó que quienes desean realizar el mismo proceso obtendrán algunos beneficios económicos. Lo cierto es que no es la primera vez que el artista se deja ver llevando a cabo este tipo de procesos, pues incluso cuando afrontó una fuerte gripa, no dudo en acudir a este tipo de sueros y además terapias vitaminicas, pero ella no ha sido la única, pues su hija Rafaela Chávez también se ha unido a cumplir con este tipo de procesos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.